Hace algunos años, Emilia Silva Figueroa, una menor de edad que murió en un accidente de tránsito causado por un conductor en estado de ebriedad, inspiró la ley que lleva su nombre y además una fundación que presta apoyo a víctimas y familiares de personas que sufren las consecuencias del actual irresponsable de aquellos que beben y luego conducen. Hoy, y tras conocerse el balance general entregado por carabineros respecto a los fallecimientos, detenidos y accidentes generados por personas en estado de ebriedad, fue la misma Carolina Figueroa, mamá de Emilia y presidenta de la Fundación, quien se refirió al tema. Hola, soy Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia y queríamos dar nuestro sentido pésame a las familias de las 25 personas que fallecieron en siniestros viales durante las festividades patrias. Esto efectivamente, si bien fue una disminución en relación a lo que se registró el año pasado, que fueron 40, no es un logro para nosotros. Con la ley Emilia, que se encuentra vigente desde el 16 de septiembre de 2014, se sanciona con carácter efectivo de al menos un año a los conductores en estado de ebriedad que generen lesiones graves, gravísimas o la muerte. Además, con esta forma se establece como delito fugarse del lugar del accidente y negarse a realizar el alcohotest o la alcoholemia. En relación a eso, necesitamos hacer o mantener las campañas de prevención de forma permanente. Las campañas de este año se notaron tanto de las de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito como la que implementamos desde Fundación Emilia. Y eso da cuenta que la sociedad cuando se compromete con un objetivo común, que en este caso fue la disminución de la siniestralidad vial, tenemos resultados que son más positivos. No podemos decir que son plenamente positivos porque hay 25 familias que no van a volver a abrazar a sus seres queridos. La Ley Emilia contempla la Ley de Tolerancia Cero que entró en vigencia el año 2012, bajando los límites de alcohol permitido en la sangre para los conductores y aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, como por ejemplo la cancelación de la licencia de conducir. La visión cero es el objetivo final de nuestra institución. Cero víctimas en el tránsito, cero cantidad de siniestros viales. Pero para eso necesitamos el apoyo constante de la sociedad, que se entienda la problemática vial y se comprometan a no mirar hacia el lado y efectivamente a disminuir las conductas de riesgo. Si usted toma no maneja, si consume drogas no maneja, no lo hace a exceso de velocidad, lo hace usando el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil para los niños. Todas estas medidas en su conjunto, junto con la aplicación constante de la ley, la educación y la difusión hacen la diferencia y ese es el mensaje con el que nos quedamos como resultado o balance de esta festividad expatria. Efectivamente, cuando la siniestralidad vial es un tema que se aborda desde todas las aristas, tenemos resultados que son un poco más esperanzadores que el de otros años. Además, quisiera darle las gracias a Senda y Carabineros de Chile por toda la gestión que hicieron de los puntos de fiscalización en las vías. Eso también marcó la diferencia. En caso de que un conductor sea encontrado con alcohol en la sangre, pero sin que haya causado lesiones gravísimas o la muerte, no se aplica la ley Emilia, sino la de tolerancia cero.